Colocaros en fila y el primero que le da de cabeza pasa al último lugar, ¿vale? Nada, no, así. Hacia arriba, todos los remates hacia arriba, que el de atrás tenga tiempo para corregir. Venga, va. Más distancia. Empezamos mal. Empezáis. Dale, vamos, dale, a mi hijo. ¡Vamos, Silvia! ¡Vilal, no lo veas! Disculpa, Viri. ¡Va, dale, dale! ¿Estás en serio, Viri? ¡Va, dale, dale, dale! ¡Va, empieza, va, venga, va, que nos va a la ganar! ¡Va! Os habéis quedado dos palmos. En las puertas, se han quedado en las puertas. ¡Fuerte! Arriba, Viri, fuerte. Carrillo, arriba. ¡Arriba! ¡Fuerte, para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Va, está! ¡Va! ¡Ganaron! ¡Bum!